Originalmente tenía pensado en hacer el video con mi voz original, pero me da la garganta entonces puedes usar el oquendo, perdón. Muy bien, sé que yo ya había hecho este iceberg, pero me vale madres, ya dije que se borró mi canal anterior y no tuve una copia de seguridad de los videos así que empecemos el iceberg de Willis Wonderland, otra vez usaremos los primeros 3 niveles y si apoyan el video traeré otra parte del video, por cierto, este iceberg fue hecho por el youtuber B.E.T. Productions, canal en la descripción. Ahora sí, empezamos. 12 de febrero. Esta fue la fecha de la película, algo que llegó a sorprender a todos, ya que aún estaba lo de la pandemia y nadie podía ir a los cines. 13 de febrero. El conserje. Nuestro dios y papi Nicolás Cage, interpretó a un personaje que no tiene nombre, y que solo se le conoce como el conserje, pero aún así se culió a los animatrónicos muy brutal. 14 de febrero. 15 de febrero. Con sus poderosos golpes y rasguños Willy la comadreja podría matar a un ser humano con tan solo unos golpes, pero claro a nuestro papi Nicolás Cage nunca lo matan, así que claro, a él no se le hizo ningún problema. 15 de febrero. Sara la sirena. Ella quiere jugar, ella es muy ágil, y cuando no la ves, te puede capturar sin darte cuenta, por cierto, alguien se dio cuenta que se llama Sara la sirena pero es una hada, interesante, ¿no creen? 16 de febrero. 18 de febrero. 19 de febrero. 19 de febrero. Cuando no te das cuenta, el caballero afila su espada, y luego el caballero sin pensarlo decide matar a todos atravesándolos con su espada. Ok, eso sonó mal. 19 de febrero. 20 de febrero. 20 de febrero. 20 de febrero. ¿Qué tal si jugamos un rato a las escondidas? 20 de febrero. Entre más caliente estés más cerca estás de Goss, y cuando menos te lo esperes, Goss podría matarte con sus golpes de gorila, porque ni modo que sean golpes de tu jefa, que esos si duelen, jefecita perdón por romperle su vasito de vidrio que estaba a meses sin intereses en Electra por favor. No me de mi putisa. 20 de febrero. 20 de febrero. La tortuga mexicana Taco Taco Chimichanga, no puede ser tan inteligente pero si muy silencioso y más resistente, y si estás en otra cosa, el Taco Taco, te matará, espero que no se ofendan, yo también soy mexicano. 21 de febrero. Camila Camaleón. No confíes en sus palabras, Camila parece una buena persona por sus palabras, pero cuando no te lo esperes, Camila te matará con su lengua, por favor no mal piensen. 22 de febrero. El te devora la cara. Y ya, que quieren que diga? El personaje dura muy poco en la película. Artie el Caiman. Se quedará quieto cuando te esté viendo, y luego te devorará el cuerpo con sus filosos y enormes dientes. Comparaciones con FNAF. Cuando salió la película fue muy criticada por ser una copia horrible y chafa de el libro de FNAF, de Silver Eyes, algo que es cierto, pero aún así me gustó la película. Los adolescentes. Es lo típico de las películas, los típicos personajes que solo están ahí para morir. Wilds Wonderland. Este fue el primer título de la película, luego verremos más sobre este primer concepto de Wilds Wonderland. 13 Films. Es un youtuber que hace vídeos sobre películas como acción, terror, comedia, entre más y una de las películas que hablo mucho fue la de Wilds Wonderland, el canal estará en la descripción, pero eso sí, solo les aviso que habla inglés. Goss es verde. Esto se refiere a que por la mala iluminación del set, Goss el gorila se llega a ver de color negro en vez de verde, ahora ya sabes a que se refiere. El corto. Wilds Wonderland es un corto que nos presenta al oso Wally, si oíste bien, el oso Wally, si quieres ver el corto de Wilds Wonderland, estará en la descripción. Sarra es un duende. Les juro que busqué sobre el tema, pero no encontré más, así que creo que se refiere a que Sarra la sirena originalmente se tenía pensado en ser un duende. Memes de Ozzy. Cuando salió el trailer de Wilds Wonderland, en habla inglesa se hizo meme esta escena donde Ozzy se sorprende, y ya, ¿qué esperaban? ¿A un drogadicto o qué pedo? Los antiguos animatrónicos. En el guion original de Wilds Wonderland saldrían otros animatrónicos que se rechazaron, como por ejemplo un animatrónico perro y un pinguino, para que se den una idea de los animatrónicos antiguos. Muchas gracias por ver el video, en la descripción dejaré el canal del creador de Leisberg, y no le hagan caso a Luis Cavi del pasado, solo no hizo el video con su voz porque a cada rato se trababa al hablar, jajaja que pendejo. Perdón por no hacer videos por ya 3 meses, lo que pasa es que ya entré a la escuela y las tareas andan muy cabronas, pero ya veremos si me da tiempo para hacer más videos, el próximo video acabaremos los últimos 3 niveles de Leisberg, nos vemos en otra ocasión, se cuidan, chau.